En hechos que son materia de investigación para la policía, Valle, un hombre quien vivía en el corregimiento de la Marina Oriundo de Tuluá, fue asesinado en el municipio de Palmira. El crimen ocurrió en la Carrera 26 con calle 26B del barrio Las Delicias de esa población en el Valle del Cauca. En el interior de ese sitio, donde funciona un negocio de ración social Carnes Paisa del Norte, fue ultimado de varios disparos Jefferson Rivillas Franco, de 29 años de edad, dueño del citado establecimiento el cual organizaba una mercancía que le acababa de llegar. De Jefferson Rivillas Franco se conoció que vivía en compañía de su esposa y una hijastra en la calle 26 con Carrera 20 en el barrio El Trébol, ubicado a escasas cuadras de su lugar de trabajo en el municipio de Palmira. El infortunado se había radicado en Palmira desde hace casi cinco meses y había instalado en el sector de la galería un próspero expendio de carnes. Este hombre desde el pasado mes de enero se trasladó desde el municipio de Tuluá al municipio de Palmira, pero según manifestaron quienes lo conocían, nunca referenció algún tipo de enemistad o amenaza. Gracias. 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 Gracias.